Gracias por ver el video. Creo que ha estado fenomenal. No porque me haya dado las gracias a mí, que se lo agradezco muchísimo, sino que ha estado fenomenal. Ha sido muy claro, como suele ser ella. Y creo que ha gustado en general a toda la gente. Yo me he tenido que venir muy rápido para acá, pero conforme iba saliendo toda la gente me iba diciendo que había estado fenomenal. Y yo creo que ha sido así. Bueno, Félix, número dos, como hemos dicho, las listas de Isabel Rodríguez. ¿Qué te llevó a decir que sí? Bueno, primero fue una sorpresa tremenda. Tremenda, porque estábamos haciendo aquí lo de la tertulia. Me llamó por teléfono y, bueno, fue impactante, ¿no? Me impactó muchísimo. Pero, bueno, a los cinco minutos me sentí muy orgulloso de que ella confiara completamente en mí, porque, además, ha sido muy valiente. Muy valiente hacer una lista como la he hecho y más valiente aún poner a mí el numerador. Pero, inmediatamente, me dio de orgullo y, al mismo tiempo, de responsabilidad. Que confiara en mí de esa manera, vamos, fue tremendo, ¿no? Ha impactado. La verdad es que ha impactado. Además, te unes a estas listas, pero como independiente. No sé qué ideas crees que puedes aportar al Partido Socialista en esta andadura. Bueno, por mi profesión yo llevo muchos años, muchos. Es una deformación profesional que tengo, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Y me gusta estudiar la ciudad, me gusta estudiar qué proyectos podría haber, me gusta analizar qué se puede hacer. Y todo eso, seguramente, de una de las conversaciones que he tenido con Isabel, seguramente la habrá valorado. Y ahora he dicho, bueno, pues este lo mismo nos puede ayudar, ¿no? Y yo, que veo que ella lo tiene muy claro, veo que tiene, además, una empatía tremenda y que tiene esa energía, pues, hombre, lógicamente lo pensé, ¿no? Porque era una cosa que se puede decir así a la primera, decir que sí. Lo pensé. Pero en el primer momento yo ya lo tenía aquí y ya le iba a decir que sí. No me dejé creer, ¿eh? Lo único que hice fue, digo, bueno, esto conlleva una serie de sacrificios, como es natural. Pero por otra parte también dice, bueno, confía en mí hasta ese punto. Además, yo creo que ser concejal de tu pueblo es un orgullo, pero mucha responsabilidad. Y, bueno, al principio ya tenía la idea de decirle que sí, lo maduré un poquito y al final, pues, dije que sí, claro. No lo podía decir de otra manera. Y ya estás en esas listas. Ya estoy en esas listas, ya no hay vuelta atrás. Y para que la gente que nos está viendo y escuchando, Félix, lo tenga claro, ¿qué ideas o cuáles crees que van a ser tus mayores aportaciones al Partido Socialista, Isabel Rodríguez, también en este caso? Sí, yo creo que inicialmente el tema económico. Vamos a ver, yo oigo muchos candidatos, muchos que están en la lista, que dicen, no, es que una ilusión. Claro, es que si no tienes ilusión es muy difícil. Lo primero que tienes que tener es ilusión. Pero la ilusión no es suficiente. O sea, tú tienes que tener un plan de trabajo, un planning, tienes que tener un proyecto, tienes que tener un programa que sea real, que sea de verdad, que se pueda llevar a la práctica. Vender humo, yo te vendo el humo que tú quieras. ¿Por qué me lleva ahí y por qué creo que yo pueda aportar algo a la candidatura? Porque veo que el programa que tenemos, que todavía no lo podemos decir de una forma muy clara, se puede llevar a cabo. Si no se puede llevar a cabo, yo lo primero que hubiera dicho, no, no, esto, vamos a ver, no podemos vender humo a nadie. Otra cosa es que luego, por las circunstancias, por lo que sea, se pueda llevar a cabo al 100% o no. Pero se lo diremos a los ciudadanos, indudablemente, ¿no? Nosotros dijimos esto y ahora resulta que hay una circunstancia que no se puede. Pero siempre se lo diremos. Pero partimos de la base de que es un proyecto real y que es un programa real, muy realista, muy práctico. Yo soy eminentemente práctico por mi profesión. Como no soy filósofo, lo de los números lo tengo muy encajado. Entonces, como creo que es muy real ese proyecto y que estamos seguros que lo vamos a llevar a la práctica, pues lo que yo pueda aportar dentro de esa línea del proyecto que hay, pues mis, yo digo, escasos conocimientos, porque por muchos que vivamos 80 años... ¿O sea, modesto? No, 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 es que yo lo digo muchas veces. Seguramente hablaré con una economista de mucho más renombre y me deje a la altura el Betún, posiblemente. Pero también digo que lo más probable es que no tenga tan claro como lo tengo yo todo este tema, que yo lo tengo clarísimo. Hablaba además Isabel Rodríguez antes que uno de los mayores objetivos que va a tener el Partido Socialista en esta campaña, en esta precampaña, va a ser el empleo. Y después, si consigue hacerse con el Ayuntamiento de Puerto Llano, va a ser el empleo que supongo que va ligado a la progresión económica, Félix, aquí, sobre todo en Puerto Llano, que es lo que la gente más demanda. ¿Crees que es posible relanzar de nuevo la economía, las empresas en Puerto Llano? Sí, vamos, el empleo es la mayor preocupación, es evidente, ¿no? Yo diría incluso que si todo el mundo tuviera empleo, casi le importaba a los demás un pimiento. La gente lo que quiere es trabajar, la gente lo que quiere es vivir bien. Estos proyectos económicos que hay, indudablemente, ya lo digo, indudablemente, van a generar bastante empleo. No lo quiero cuantificar, porque hay muchas cosas todavía en proyectos, pero indudablemente va a traer empleo. Yo creo que un empleo significativo. Ya nos debemos olvidar ya de las empresas de mil trabajadores, de 500 trabajadores, eso es muy difícil, eso ya es dificilísimo. Pero más que nada, sino por la globalización de la economía, hay mucha competencia, mucha competitividad, perdón. Y es muy difícil que ya se instalen empresas de ese número de trabajadores, si habrá un número de trabajadores importante, muy importante. Y esperamos que no sea a muy largo plazo, que sea más bien a corto plazo. Es la mayor preocupación que hay, el empleo. ¿Por qué debe hacerse el Partido Socialista con estas elecciones el próximo 26 de mayo, Félix? Pues, es que si no se hacen estos proyectos, se nos va a quedar en el cajón. Y es una pena que se queden en el cajón. Y, además, te diría que necesitamos el apoyo de que en la autonómica esté Paje. Porque, si no, todos estos proyectos los vamos a tener en el cajón y, posiblemente, a la vuelta de poco tiempo, ya no sea posible, no sea factible llevarlos a cabo. Porque la cantidad de contactos que tenemos, la cantidad de gestiones que se han hecho, la verdad, y los compañeros que están ahora, que han venido realizando un trabajo impresionante, parece que no cala mucho en los ciudadanos, pero yo lo digo. O sea, la gestión que han hecho, por mucho que digan por ahí y se les critique, es impresionante. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Pero yo ya lo conozco, yo ya lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? Lo digo. Entonces, claro, es importante, además, que se ganen en la autonómica. Que gane Paje. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mismo el apoyo total y absoluto. Si no se gana aquí o no se gana en las autonómicas, en Castilla-La Mancha, lo va a tener difícil y yo. Porque todos los proyectos que tenemos, posiblemente, no se puedan llevar a cabo. Hay que remar todos en la misma dirección, como muchas veces se ha dicho desde el Ayuntamiento, desde la Junta, desde la Diputación, ¿verdad?, para que salgan todos estos proyectos. Pero no solamente eso, sino del resto de los partidos políticos. Bueno, nuestra idea, nuestra idea, y también lo puedo decir, no creo que vaya a decir una cosa nueva que no haya dicho Isabel, es que ofrecemos la colaboración con todos los partidos políticos. A nosotros nos preocupa nada más que una cosa, una cosa. Y yo ya lo digo de entrada, por si acaso alguna vez me tengo que enfrentar con algún otro candidato político. A mí no me interesa otra cosa que no sea puertullano. Y ya lo digo de entrada, no quiero que nadie me hable ni del pasado, ni del futuro, sí, ni del pasado, porque entonces nos vamos, si querés, a los Reyes Católicos o a Don Pelayo, ¿no? Me interesa puertullano. A mí que nadie me hable de una cosa que sea distinta de puertullano. Y que no me hable de una cosa distinta desde el minuto ahora hasta dentro de cuatro años. Eso es lo que nos preocupa. Y entonces yo quiero que todos los partidos políticos, todos los adversarios políticos, que no son enemigos, que queden muy claros, no son nuestros enemigos, necesitamos su colaboración y necesitamos sus ideas y necesitamos sus opiniones y necesitamos que nos ayuden. Nosotros, si estuviéramos en la oposición, le ayudaríamos con toda seguridad. Hemos empezado, Félix, diciendo que justo al salir de la tertulia, de la tertulia ciudadana, donde participas ya desde hace mucho tiempo, fue cuando se puso en contacto contigo Isabel Rodríguez y comentábamos antes, mi compañero Julián Avilero y yo, estos días atrás, que parece que la tertulia está dando muchas alternativas, porque Marían Mur, también conocíamos, que también era número dos por el Partido Popular de Cañizares en Ciudad Real. Y aquí estaréis con nosotros todos los miércoles, además, los dos. Yo creo que aquí hay algún virus, seguro. Tendréis que llamar a una empresa que... Que llamamos a los mejores aquí, claro. Del sin sexto esto, ¿no? Algún virus político debe tener por ahí, seguro. No, llamamos a los mejores. Bueno, me alegro que tengáis esa opinión de nosotros. Ya para terminar, Félix, un mensaje para los vecinos de Puerto Llano, sobre todo, que al final son los que van a decidir la suerte de Puerto Llano en mayo, dentro de muy poquito. Pues yo diría confianza en nosotros, lo que pasa es que ahora van a decir, bueno, es que siempre nos estáis pidiendo confianza. Bueno, es que siempre están... Claro, es que ahora pedir confianza... Claro, pero la pido yo, que no he sido político, que no soy político y, además, no he estado antes. Entonces, como lo veo de otra perspectiva, creo que objetiva, no quiero perder nunca la objetividad, porque si la pierdo, malo. Entonces, lo que quiero es que confíen en nosotros, al menos que vuelvan otra vez a confiar en nosotros. Luego ya vendrán los tiempos de unidad muy bien, les he hecho muy bien, o mira, confía en vosotros, pero sigue siendo igual, ¿no? Lo que quiero es que confíen y nos voten. Félix Calle, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Bueno, a vosotros. Muchas gracias, María.